La Asociación Hermanos Aís, tras el paso del huracán Rafael, se sumó a las tareas de recuperación y solidaridad en la provincia de Artemisa, la más afectada por el evento meteorológico, a donde llegaron miembros de su dirección nacional. Allí, la sede de la asociación sufrió daños significativos en la cubierta, por lo que se valoraron algunas alternativas para revitalizar las condiciones necesarias y retomar la programación artística y el quehacer de la organización en esa casa del joven creador. Además, el presidente nacional de la HES, Yacel Toledo Garnache, junto a otros integrantes de la dirección nacional, conversaron con asociados y otros jóvenes creadores, llevaron donaciones a los artistas más afectados y también transmitieron el cariño de amigos de una vanguardia que jamás se detiene. La HES extendió las convocatorias para varias becas y premios hasta el 20 de noviembre. Jóvenes entre 16 y 35 años pueden enviar sus propuestas al correo becasipremiosahs.gmail.com. Una valiosa oportunidad para convertir en realidad los proyectos creativos. www.ahs.cu o nuestras redes sociales. Becas y premios de la Asociación Hermanos Aís. El arte nos une. La Asociación Hermanos Aís también forma parte del programa de actividades del actual Bienal de La Habana. Como invitado de la HES, el artista visual venezolano Miguel Herrera tendrá la exposición personal Carabobo, una mirada contemporánea. La cita es este 18 de noviembre en La Madriguera. Entre las acciones culturales de la organización en estos días, sobresalen el concierto Rap en Rampa del joven Anthony Bravo este sábado a las 7 pasado meridiano en la pérgola del pabellón Cuba. La sede nacional de la HES también contará con competencias de baile durante el fin de semana y se realizará el espacio Electro Madriguera dedicado a la música electrónica y otras propuestas el domingo 17 de noviembre a las 6 de la tarde. De igual forma, la provincia de Guantánamo es sede del evento Cine Andante que organiza la filial de la Asociación Hermanos Aís en esa provincia oriental. Hasta este 16 de noviembre se promueven en diversos espacios la cultura audiovisual y el séptimo arte. En esta ocasión llegan especialmente hasta los municipios afectados por el huracán Oscar. Intercambiar con los asociados que forman parte de la HES y en Emilia es un reciente crecimiento en la sección de audiovisuales que pertenecen además a Radio Playitas, una casa productora súper interesante que va a estar contribuyendo muchísimo al desarrollo y al dinamismo de la propia creación de nuestra Asociación Hermanos Aís. Se proyectan en instituciones y espacios públicos diversos audiovisuales sobre temas significativos del ámbito cultural y social, además de presentaciones artísticas con el protagonismo de jóvenes creadores. El arte de los sueños.